Recuerden que con las fracciones equivalentes yo les explicaba la semana pasada que son aquellas fracciones que yo puedo, para encontrar una fracción equivalente lo podemos hacer de dos formas por el método de amplificación que fue el método que estuvimos trabajando la semana pasada cuando yo puedo multiplicar por cualquier número que yo desee y también hay otro método por el método de simplificación que es cuando yo lo puedo hacer de tres formas lo puedo hacer o simplificando cada uno de los elementos de la fracción por el mismo número o dividiendo por el mismo número también cada elemento de la fracción o calculando lo que es el máximo común el mínimo máximo común denominador que también lo puedo hacer de esa manera entonces vamos a trabajar ahorita lo que son estas equivalencias página 107 vamos a trabajar estas primeras equivalencias las vamos a trabajar multiplicando por un número cualquiera que es los ejercicios que estuvimos haciendo la clase pasada la semana pasada los mismos que estuvimos haciendo tenemos ahí el ejemplo si ustedes se fijan en la página 107 tenemos la fracción 2 tercios primero se multiplicó tanto el numerador como el denominador por 2 luego lo multiplicamos por 3 y luego lo multiplicamos por 4 y encontramos 3 fracciones equivalentes entonces lo mismo vamos a hacer con las fracciones que se encuentran en la parte de abajo donde dice lo que es el ejercicio vamos a ir multiplicando por un número cualquier número por ejemplo tengo la fracción tenemos ahí la primera fracción donde dice abajo resuelve lo que se le pide tenemos 4 séptimos esta fracción yo la voy a multiplicar primero por 2 si yo multiplico ambos números tanto el numerador como el denominador si yo lo multiplico por 2 ¿cuánto es 4 por 2? ¿cuánto sería 4 por 2? 8 8 muy bien entonces 4 por 2 8 entonces aquí voy a escribir 8 y el mismo por el mismo número voy a multiplicar también el número de abajo 7 por 2 14 entonces miren encontré la primera fracción equivalente luego tengo la segunda la segunda ya voy a multiplicarlo por 3 por 3 y por 3 para encontrar la tercera fracción equivalente si yo multiplico 4 por 3 ¿cuánto es? 4 por 3 12 muy bien y 7 por 3 21 entonces ya tengo miren otra fracción equivalente y así sucesivamente luego voy a multiplicar esta primera fracción por 4 y la otra por 4 para encontrar el otro denominador 4 por 4 es 16 17 por 4 28 entonces ahí tengo otra fracción equivalente miren ¿cuántas son que tenemos que buscar? 1, 2, 3, 4 nos falta 1 multiplico por 5 la última por 5 4 por 5 20 y 7 y 7 por 5 35 entonces si ustedes se fijan para yo encontrar fracciones equivalentes solamente tengo que multiplicar por el número que yo desee no necesariamente tengo que llevar el mismo orden 2, 3, 4, 5 yo la primera la puedo multiplicar por 2 la segunda si yo quiero la puedo multiplicar por 6 por 9 por 8 dependiendo del número que yo quiera siempre la que se va a multiplicar es la primera por el número que se me indique si yo digo quiero que me amplifiquen esta fracción 5 veces significa que van a multiplicar por 5 si yo les digo quiero que me amplifiquen 7 veces van a multiplicar por 7 y así sucesivamente bueno las otras solamente vamos a ir escribiendo el número nada más por el cual vamos a multiplicar en la parte de arriba vamos a hacer las freitas para que ustedes sepan por qué número fue que se multiplicó son 4 entonces esta primera ustedes escriban arriba por 6 el número 6 en la parte de arriba y vamos a decir 2 por 6 12 y 3 por 6 18 significa que amplificamos 6 veces esta fracción la segunda van a escribir por 9 entonces 2 por 9 18 y 3 por 9 27 siempre tienen que escribirle por qué número están multiplicando para que sepan cuántas veces la van a estar amplificando la siguiente la vamos a multiplicar o la vamos a amplificar por 4 veces entonces usted escribe 2 por 4 8 y 3 por 4 12 miren y la última la vamos a amplificar 10 veces entonces usted dice 2 por 10 20 y 3 por 10 30 miren entonces ahí realizamos la segunda el segundo ejemplo estamos en la página 107 los que vienen ingresando los ejercicios de la página 107 estamos haciendo la amplificación o encontrando fracciones equivalentes cuando yo encuentro una fracción equivalente yo puedo multiplicar por el número que yo desee si es por amplificación que lo voy a hacer cuando lo hago por simplificación que va a ser la que vamos a ver después es diferente esta es la segunda vamos a la tercera la tercera dice un tercio la fracción que está que quiero que amplifiquemos lo mismo voy a encontrar cuatro fracciones equivalentes a un tercio entonces la primera la vamos a multiplicar por 7 1 por 7 7 3 por 7 21 miren la segunda la voy a multiplicar por 2 1 por 2 2 y 3 por 2 6 entonces estas son fracciones equivalentes la siguiente la voy a multiplicar por 8 1 por 8 8 y 3 por 8 24 4 la última la voy a multiplicar por 5 escribamos 1 por 5 5 y 3 por 5 15 miren entonces ahí estamos sacando fracciones equivalentes ¿qué significa una fracción equivalente chicos que esta fracción representa esto mismo o que esta con esta representan lo mismo con la diferencia que entre más grandes son las partes significa que más pequeñas son las fracciones entre más pequeños son los números son más grandes las fracciones y tengo la siguiente dice 2 5 lo mismo voy a ir multiplicando por el número que yo desee cuando mande una pregunta con el que multiplicamos los números usted se lo inventa si podemos hacer por el número que nosotros querramos podemos escoger cualquier número cuando es por amplificación que es por multiplicación yo puedo escoger el número que yo desee por ejemplo yo aquí puedo decir 2 por 12 por ejemplo entonces 2 por 12 24 y 5 por 12 60 siempre tenemos que tener el cuidado que por el mismo número vamos a multiplicar el numerador y por el mismo número vamos a multiplicar el denominador entonces aquí ustedes deciden el número por el cual ustedes quieren multiplicar cuando es por amplificación háganme esos otros ustedes escojan el número por el cual quieren multiplicarlo y los multiplican y los la primera ¿por qué no me la multiplico aquí? ¿y la segunda? por 7 entonces ¿cuánto le dio el resultado? 2 por 7 14 y 5 por 7 35 la siguiente, la tercera, Steven ¿por qué número la multiplicó? por 4 por 4 2 por 4, 8 y 5 por 4, 20 y la última Elena, ¿por cuánto la multiplicó? por 8 por 8, muy bien 2 por 8, 16 y 5 por 8, 40 por decirlo así, ¿verdad? que esos fueron los números por los cuales multiplicamos damos vuelta a la página 108 y vamos a realizar lo mismo ustedes deciden por qué números van a multiplicar esas fracciones ahí, escríbanme la tarea a estos ejercicios de la página 108 el 5, el 6, el 7 y el 8 me la escriben tarea para que ustedes la desarrollen después repito página 108 a los ejercicios de arriba el 5, el 6, el 7 y el 8 me la escriben tarea y ustedes y ustedes lo van a desarrollar van a escoger el número que ustedes deseen seleccionar y por ese número es por el cual ustedes van a multiplicar recuerden que por el mismo número tienen que multiplicar tanto el numerador como el denominador entonces escriban en su cuaderno fracción tema fracciones equivalentes para explicarles ahí para dictarles ahí fracciones equivalentes repito fracciones equivalentes como tema en su cuaderno ya procedo bien punto y apart para encontrar una fracción equivalente para encontrar una fracción equivalente lo podemos hacer de dos formas repito para encontrar una fracción equivalente lo podemos hacer de dos formas dos puntos y aparte número uno y escriban por amplificación que son las que estuvimos explicando ahorita por amplificación por amplificación dos puntos y seguir en este método o con este método con este método lo que debemos hacer es multiplicar es multiplicar es multiplicar por el número que se desee es multiplicar por el número que se desee tanto el numerador como el denominador tanto el numerador como el denominador ejemplo 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 entonces aquí vamos a multiplicar esta fracción esto lo vamos a hacer así para que sepan que lo que se hace es que se multiplica la vamos a multiplicar por seis recuerden que ambas se multiplican por seis cinco por seis treinta y tres por seis dieciocho entonces ahí amplificamos encontramos una fracción equivalente amplificándola seis veces o sea amplificarla significa que la ampliamos que la hacemos más grande si tengo si tengo esta otro ejemplo dos novenos y yo la voy a amplificar voy a buscar dos fracciones que sean equivalentes a dos novenos la primera fracción la voy a amplificar por diez entonces dos por diez veinte y nueve por diez noventa y la segunda la voy a amplificar siete veces dos por siete catorce y nueve por siete sesenta y tres entonces ahí estamos buscando fracciones equivalentes que son los ejercicios que acabamos de explicar ahorita y lo hicimos por el método de amplificación o sea ampliamos la fracción hicimos más grande si ustedes se fijan como es amplificar lo que hacemos es hacerla más grande la fracción que obtenemos como resultado son cantidades mayores porque estamos amplificándola o sea estamos ampliando más entonces este es el primer método por amplificación cuando yo quiero encontrar una fracción equivalente y repito es el método por amplificación que yo voy a multiplicar por el número que yo desee si yo digo quiero amplificarla cincuenta veces yo voy a multiplicar por cincuenta quiero amplificarla treinta veces es multiplicado por treinta y no importa aquí por cualquier número que yo quiera yo lo puedo realizar vamos a irnos a la página siempre ciento ocho los ejercicios que aparecen allá abajo donde dice inciso b trabaja con la fracción dada y escribe dentro del cuadrado el número que corresponde tenemos la primera tres sextos es igual dice tenemos el espacio en blanco arriba y acá abajo tenemos doce luego aquí tenemos nueve y acá abajo tenemos en blanco ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿por qué número se multiplicó seis para que no quiera doce? dos por dos muy bien seis por dos nos dio doce significa que arriba yo voy a multiplicar el tres por dos para obtener el mismo resultado tres por dos y me va a dar seis entonces ahí dentro del cuadrito van a escribir el seis ahora acá ¿por qué número multipliqué el tres para que me dé como resultado nueve? por tres por tres muy bien si yo multiplico tres por tres tres por tres me da nueve entonces ¿qué significa? que el seis lo voy a multiplicar por tres seis por tres dieciocho miren y ahí estoy obteniendo los resultados que son los correspondientes este es el número uno hace una pregunta ¿mande? ¿y por qué puso el seis ahí? ¿a dónde? porque si usted multiplica tres por dos le da seis ¿qué número tiene que usted multiplicar el seis para que le dé doce? porque ya tiene este resultado si usted multiplica seis por dos le da doce entonces recuerden que por el mismo número multiplicamos ambos entonces por eso escribí el dos aquí para que usted sepa que aquí multiplicó tres por dos le da seis ahora como aquí solo tenía como resultado el nueve no tenía el dieciocho usted iba a decir ¿por qué número multiplico yo tres para que me dé nueve? tres por tres nueve ¿qué significa? que entonces por el mismo tres va a multiplicar para encontrar el número de abajo seis por tres dieciocho y por eso ubicamos el número dieciocho escriban ahí por el número por el cual usted se multiplicó escríbanlo ahí a la par a la par ahí para que sepan por qué número multiplicado para poder encontrar el resultado vamos a la segunda dice la segunda dos tercios luego estas que están a la par significa que son fracciones equivalentes chicos la primera aquí tengo treinta y en la otra tengo dieciséis acá ¿por qué número tengo que multiplicar el tres para que me dé a mí a treinta? ¿qué número ha multiplicado por tres da treinta? diez diez entonces significa que voy a multiplicar por diez lo podemos escribir ahí si yo multiplico tres por diez treinta ¿qué significa? que este dos lo voy a multiplicar por diez también dos por diez me va a dar veinte porque recuerden que ambos números los tengo que multiplicar por el mismo ahora aquí tengo dieciséis ¿por qué número tengo que multiplicar el dos para que me dé dieciséis? por ocho por ocho entonces usted puede escribir aquí por ocho para que usted sepa que por ocho si usted multiplica dos por ocho dieciséis ahora va a multiplicar el denominador tres por ocho veinticuatro significa que ahí va a escribir el número veinticuatro vamos a la número tres la tercera fracción tenemos cuatro quintos y tenemos en la primera tenemos treinta y dos y en la segunda fracción tenemos treinta y cinco entonces ojo aquí ¿por qué número multiplicó el cuatro para que le diera treinta y dos ocho ocho muy bien entonces escriban ahí el ocho cuatro usted dice cuatro por ocho treinta y dos ahora cinco por ocho cuarenta recordemos que por el mismo número tenemos que multiplicar ambos ahora abajo como el que tengo es el resultado de abajo ¿por qué número multiplicó cinco para que le diera treinta y cinco siete entonces escribimos el siete ahí entonces ahora digo cinco por siete treinta y cinco y cuatro por siete veintiocho y escribimos el veintiocho ahí vamos a la número cuatro tenemos la número cuatro dice tres cuatro y en la primera tengo veinte la primera el que tengo es el denominador y en la segunda el que tengo es el numerador bueno ¿qué número multipliqué cuatro para que me diera veinte? por cinco muy bien entonces significa que voy a multiplicar tres por cinco quince ¿qué número multipliqué tres para que me diera dieciocho? seis por seis muy bien tres por seis dieciocho significa que el cuatro lo voy a multiplicar por seis cuatro por seis veinticuatro y obtengo el resultado vamos con la número cinco dice la número cinco un quinto tengo ahí diez y cuatro ahora ustedes se van a decir ¿por qué número se le multiplicaría? dos por dos muy bien la primera significa que se multiplicó por dos porque diez por dos ve cinco por dos diez entonces aquí una por dos dos ahora la de arriba ¿por qué número? cuatro por seis por cuatro muy bien una por cuatro cuatro y cinco por cuatro veinte ¿quién? tenemos ahí vayan escribiendo ahí el número por el cual están multiplicando para que cuando les toque estudiar sepan de dónde salen esos números tenemos la siguiente cuatro octavos ajá y tengo como resultado cuarenta y veinticuatro ajá ¿qué número sería entonces acá? cinco la primera cinco muy bien cinco ocho por cinco cuarenta entonces cuatro por cinco veinte y la segunda por seis por seis muy bien por seis cuatro por seis veinticuatro y ocho por seis cuarenta y ocho muy bien vamos a la número siete número siete tengo dos novenos ajá y tengo doce y sesenta y tres ¿por qué número vamos a multiplicar entonces ahí la primera seis por seis perfecto porque dos dos por seis doce entonces nueve por seis ¿cuánto es nueve por seis? cincuenta y cuatro ahora la tercera la segunda perdón ¿para qué número multiplicado por nueve me da sesenta y tres siete ajá por siete significa que aquí multiplicamos por siete pues nueve por siete sesenta y tres dos por siete catorce entonces tengo ahí y hacemos la última número ocho tenemos cinco novenos la primera tengo ochenta y uno y cuarenta y acá tengo cuarenta entonces ¿por qué número voy a multiplicar? nueve muy bien por nueve porque nueve por nueve es ochenta y uno entonces cinco por nueve me va a dar cuarenta y cinco y la segunda ocho ocho muy bien por ocho porque cinco por ocho cuarenta entonces nueve por ocho ¿cuánto es? setenta y dos setenta y dos entonces miren ahí completamos lo que es la amplificación repito aquí tienen que tener el acuerdo chicos que ambos números tanto el numerador como el denominador son los que tengo que multiplicar por el mismo número que yo decida multiplicar entonces la amplificación es esto multiplicar y ampliar a un poco más la fracción nos vamos ahora insisto o número dos en el cuaderno escriban por simplificación número dos por simplificación porque hay dos métodos para poder encontrar fracciones equivalentes la primera era por amplificación la segunda es por simplificación por simplificación en el caso cuando nosotros lo hacemos chicos por simplificación hay tres formas de poderlas o poder encontrar fracciones por simplificación la primera es dividiendo por el mismo número el número que yo desee por ejemplo chicos la primera es por el método de división la inciso A escriban ahí por división por división dos puntos y seguido cuando se divide cuando se divide cuando se divide cuando se divide por el mismo número cuando se divide por el mismo número Ambos elementos Cuando se divide por el mismo número Ambos elementos Ambos elementos Ejemplo Entonces, si tengo por ejemplo Una fracción chicos 7, 16 Yo quiero simplificarla ¿Qué significa simplificar? Que la fracción la voy a encontrar más pequeña Voy a buscar una fracción más pequeña Entonces, yo tengo Aquí tengo Escribamos 8 Aquí tengo que tener el cuidado chicos Que a ambos números yo lo puedo dividir Entre 2 Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar aquí? Aquí yo tengo que recordar lo que era la divisibilidad ¿Tienen mitad? Sí, ambos tienen mitad Significa que yo aquí puedo dividir entre 2 Y puedo dividir entre 2 Si yo divido 8 entre 2 ¿Cuánto me va a dar? 4 4, muy bien Me va a dar 4 Y si yo divido 16 entre 2 Me va a dar 8 ¿Puedo seguirla simplificando? Sí, la puedo seguir simplificando Porque ambos siguen teniendo mitad Entonces, yo digo ¿Por cuánto? Por 2 Sigo simplificando siempre Entre 2 Entonces, yo digo Entre 2 4 entre 2 2 8 entre 2 A 4 Miren, me queda 2 cuartos ¿Puedo seguir simplificando? Sí, todavía puedo seguir simplificando Porque todavía siguen teniendo mitad Es como que yo los estuviera simplificando Pero en forma de división Entonces, yo digo 2 entre 2 A 1 Y 4 entre 2 A 2 Aquí ya no lo puedo seguir simplificando más ¿Por qué? Porque el 2 tiene mitad Pero el 1 no tiene mitad Entonces, acá ya no lo puedo seguir haciendo más Lo voy a dejar hasta ahí Y es como que yo fuera simplificando el número Pero en vez de hacerlo en la línea Lo fuera haciendo la simplificación ahí Por medio de una división Entonces, acá, miren Yo encontré 1 medio 1 medio es una fracción Simplificada 8, 8, 16 A Si ustedes se fijan Cada una de las fracciones Que íbamos encontrando Eran más pequeñas Que las anteriores Porque lo que estamos haciendo Es simplificando Haciéndolas más pequeñas Entonces, a eso se refiere Este primer método Cuando hacemos el método de división Ahora Cuando hacemos el segundo método Chicos Que les aparece siempre En la página 109 El segundo método es Que iban ahí Inciso B Simplificación Por simplificación Por simplificación Vamos a hacer La misma fracción Para que ustedes vean 8, 16 A Para que vean Que el resultado Siempre va a ir quedando al final ¿Qué es lo que vamos haciendo aquí? Vamos obteniendo las mitades Ambos tienen mitad Los tachos La mitad de 8 Que es 4 Y la mitad de 16 Que es 8 Siguen teniendo Ambos mitades Sí 4 Tiene mitad Que es 2 Y 8 Tiene mitad Que es 4 Siguen teniendo mitad Sí Miren 2 Tiene mitad Que es 1 Y 4 Tiene mitad Que es 2 ¿Lo puedo hacer simplificando? No Porque el 2 El 2 tiene mitad Pero el 1 no Entonces al final Me quedó 1 Me quedó 1 Me quedó 1 Me quedó 1 El mismo ¿Puedo hacer otro ejercicio? ¿Cómo? Voy a hacer otro ejercicio De ese ¿De cuál? De por simplificación Aquí lo que hice Es ir sacando la mitad O sea A ambos números Le voy sacando la mitad Háganme ese ejemplo Y después vamos a hacer otros Ejemplos más Para que yo Yo estoy Voy a trabajar La misma fracción Para que miren Que al final Siempre queda El mismo resultado Hagan ese ejemplo Y que después Hacemos otros más Aquí lo que hacemos Es ir simplificando Chicos Ir simplificando Ir sacando las mitades Aquí ambos Le saqué mitad Mitad Que es 4 Y mitad Que es 16 Luego A 4 Le saqué mitad Que es 2 A 8 Le saqué mitad A 8 Le saqué mitad Que es 4 Y así sucesivamente Lo fui haciendo Este método Repito Se llama Por simplificación Puedo hacer otro ejemplo Ahí nomás Para que miren Copien este Para hacer el segundo Para que les quede más Tengo por ejemplo La fracción Digamos 20 Quinceavos Chicos Miren Tengo esta fracción ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir sacando Lo que son Mitades O terceras Dependiendo Lo que tenga el número Me fijo aquí El 20 Tiene mitad Pero el 15 No tiene mitad Escribimosle 21 Para que miren ustedes Por simplificación Ni el 20 Ni el 15 Ni el 20 Ninguno de los dos Tienen mitad Pero si ambos Tienen tercera Es como que yo voy a simplificar La tercera De 7 De 21 Que sería 7 Y la tercera De 15 Que sería 5 El 7 Tiene séptima Pero el 5 No tiene séptima Entonces hasta ahí Lo voy a dejar 7 Quinto Ya no lo puedo Seguir simplificando más No puedo seguirlo haciendo ¿Por qué? Porque a ambos números Tengo que irle sacando La misma cantidad Si al de arriba Le saco mitad Al de abajo Tengo que sacarle mitad Si al de arriba Si al de arriba Le saco tercera Al de abajo Tengo que sacarle tercera Entonces Así lo vamos haciendo Hasta llegar A encontrar Dos números Que sean distintos Que no se les pueda sacar Ni mitad Ni tercera Ni cuarta Ni quinta Y etcétera Aquí Este por eso se llama Simplificación Porque lo que vamos haciendo Es que vamos simplificando Ambos números Pero tenemos que tener Siempre el cuidado Que a ambos números Tanto al numerador Como al denominador Tengo que simplificar Tengo que sacarles lo mismo Mitad Quinta Tercera Cuarta Etcétera ¿Entendieron esa parte? Bien Vamos a la tercera El tercer caso El número Inciso C Que puedo Puedo encontrar Fracciones Equivalentes Es Calculando el máximo Por máximo Común Divisor Máximo Común Divisor Si yo tengo La fracción Por ejemplo Vamos a hacer la misma 816 Para que miren Que al final El resultado Me da el mismo Tengo la fracción 816 ¿Qué es lo que tengo Que hacer ahí? Encontrar el máximo Común Divisor De 8 Y de 16 Yo voy a ir Simplificando Recuerden que el máximo Común divisor Tenemos que ir Tachando El que sea común Porque al final Solo se van a multiplicar Eso Los que sean comunes Entonces yo digo Ambos tienen mitad Sí Mitad Que es 8 Y mitad Que es 4 Entonces este lo marco Aquí Ambos tienen mitad Sí Lo marco Mitad que es 4 Y mitad que es 2 Ambos tienen mitad Aquí lo marco Mitad que es 2 Y mitad que es 1 Este tiene mitad Este no lo marco Porque solo a uno Le estoy sacando mitad Entonces yo digo ¿Cuál es el máximo Común divisor? Multiplico Los 3 números Que taché 2 Por 2 Por 2 2 por 2 4 por 2 8 Ese sería El denominador Común Que yo voy a encontrar Vamos copiando hasta ahí Ya profe Ya profe Ok ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a dividir Por ese mismo denominador El número que yo Por el denominador Que encontré Voy a dividir Si yo divido 8 Por el que voy a dividir Es por el resultado Que obtuve 8 Entre 8 ¿Cuánto me va a dar? 8 entre 8 Me da 1 Y si yo divido 16 Entre 8 ¿Qué número multiplicado Por 8 me da 16? 2 ¿Miren? Y me dio al final El mismo resultado Porque aquí lo que voy a hacer Es dividir Por el resultado Que obtuve El máximo común divisor Entonces Cualquiera de los métodos Que nosotros utilicemos Al final Nos va a dar El mismo resultado Ya puede ser Por división Por simplificación O por O calculando El máximo común divisor De las 3 maneras Que nosotros Trabajemos Al final Miren Aquí al final Nos dio un medio Acá nos dio un medio También Y al final Nos dio un medio También Y utilicé 3 métodos distintos Ustedes deciden El método Que ustedes Más se les haga fácil Para poderlo realizar Es el que ustedes deciden Una es propia Y la otra es impropia No se puede ¿Cómo? Si una fracción Es